Yo tengo una novia linda Aunque no lo creas sin ella muero Te espertea yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque espertea sin ella muero Aunque no lo creas sin ella muero Aunque espertea yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Hoy nomás, bien, es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito, por ti Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Hey! ¡Huy! ¡Rico, que rico! ¡Yeah! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, yeah Y yo me voy Caminando Y yo me ando, me ando ¡Uy, rico! En la playa se bañaba Una niña angelical Alcariciaba las olas Su pintura escultural Al enterar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Aquí está el bañador Música 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 No te olvides, no te olvides Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar, necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres que le pongan 10 años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y esto se va Para que lo bailen allá este marcar huajaja María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suene el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suene el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suene el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar No seene el merengue el mambo y el danzón María Teresa baila merengue el mambo y el danzón También baila guaracha, zapatos, zurrula El le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar El le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario, vaya viejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla en el parque nacional Y pasearla, doy la vuelta me pongo a acariciarla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla en el parque nacional Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, busco lo que sea, nada más que tenga que hacer movimiento Sí, 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 sí Movimiento para bailar, movimiento para gozar 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sale calor, sale calor! Dicen que tengo piel plano, dicen que tengo piel plano Por eso piso, piso parejo, como el patito, como el conejo Yo, yo, cuando voy al baile, a bailar ningún día No busco monumentos, no, 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 no Busco lo que sea, nada más que tenga que hacer movimiento Movimiento para bailar, movimiento para gozar Movimiento para bailar, movimiento para gozar Que rico, que rico, que rico es esto ¡Sale calor, sale calor! ¡Sale calor! No, 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 todavía, todavía Otra vez, otra vez Ahora, ¡oh! Y con saborcito A pulpo No se baña en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se baña en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón fuera del agua no causa heridas Y tú te bañas en el malecón Seguramente vienes la mitad, caray No se baña en el balcón Echeverría comió jamón, con santa verde como tequila Quiso bañarse en el malecón, y por poquito pierde la vida, caray Se bañó en el balcón, porque en el agua hay un tubulón Se bañó en el balcón, porque en el agua hay un tubulón No se bañó en el balcón, porque en el agua hay un tubulón Si usted padece del corazón, y por la noche le da fatiga, no se me bañe en el malecón Porque usted puede perder la vida, caray No se bañó en el balcón, porque en el agua hay un tubulón Que no se bañó en el balcón, porque en el agua hay un tubulón No se bañó en el balcón, porque en el agua hay un tubulón Y con saborcito azul ¡Eso! Su, 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 su Pulpo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pulpo Se bañó en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un matipulón Se bañó en el balcón Porque en el agua hay un matipulón Calderosa comió jamón Con queso blanco tomó tequila Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida Caray No se bañó en el balcón Porque en el agua hay un matipulón ¿Cómo dice? Porque en el agua Que no se bañe Porque en el agua No se bañó en el balcón Porque en el agua hay un matipulón No se bañó en el balcón Porque en el agua hay un matipulón Y este tiburón es de los tiburones rojos del Veracruz, señores ¡Ejai! Con saborcito a pulpo Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Muchachita ya salte del agua porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonita! Macorina 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 Se acuerdan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina 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 Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor, sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué ruta cascadita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Y estas sí son viejas y qué buenas ¡Del Torrujo! ¡Sálcalo! Macorina, Macorina, Macorina ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Macorina, Macorina Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor 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 Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es... El sabor que envenena Alex Mar ¡Exprimo capitalísimo! ¿Qué no? ¡Madre Martínez! Y ahí venimos llegando ¡Muro sabor! ¡Eh! 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 No te vayas Y de nuevo cuenta La abeja Y en esta ocasión Les da el ponche Caliente Para todas aquellas chicas Sabrosito, sabrosito Dice Adelante con una tierra muy descana A una chica ya conoce Adelante con una tierra muy descana A una chica ya conoce Me digo que lo que te pasa Yo lo repudí así Me digo que lo que te pasa Yo lo repudí así Ya está mi rico Así Oye esa abeja Tiene frío Yo te lo voy a quitar Como una bebida Típica De nuestra región Entonces yo le pregunté Que si como me lo iba a tomar Y esta me dijo así Chupale que chupale el ponche Luego luego le metes el garrotón Chupale que chupale el ponche Luego luego le metes el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón Báilale, 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 Daisy Saca a bailar a Javier Prende el báilale, 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 bá Es una bebida típica de nuestra región La bellísima región de Ciudad Puebla Y entonces el ponche caliente también tiene y trae timbales ¡Suéltala, chamaco! ¡Ale duro! ¡Rompe lo que yo lo pago! ¡Eso! ¡Párale, párale, párale! ¡No exagere! ¡Ale duro! ¡No exagere! ¡Ja! Chupale que chupale el ponche, luego, luego, luego le metes el garrotón Chupale que chupale el ponche, luego, luego, luego le metes el garrotón ¡Garrotón, garrotón, garrotón, garrotón! ¡Eh! ¡Ahora se me soncha, garrotea las... ¡Los timbales, los timbales! ¡Eh! ¡Una moque! ¡Chupale que chupale que chupale que chupale el ponche! ¡Chupale que chupale que chupale que chupale el ponche! ¡Chupale que chupale que chupale que chupale el ponche! ¡Eso! Y eso es para que lo gocen los sonideros De Comalcanco, de Cárdenas, Villahermosa Y todo el sureste tabasqueño Con quien, una beca Seguimos gozando El ponche caliente Son sabor Me digo que lo que te pasa No le respondí así Me digo que lo que te pasa No le respondí así Oye esa beca Tiene frío Yo te lo voy a quitar Con una bebida Sabrosa Que se llama El ponche caliente Chúpale que chúpale el ponche Luego 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 le metes el garrotón Chúpale que chúpale el ponche Luego 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 le metes el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón Se va Chúpale que chúpale el ponche Chúpale que chúpale el ponche Chúpale que chúpale el pons Chúpale que chúpale el pons, pons, pons ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? Vas y vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Vas y vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Te cerra de la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para mi gente trabaceña ¡Ey! ¡Le pongo! ¡Se ve la puerta en la cara! No me verás llorando tras de la puerta Bueno, y ahora sí, a disfrutar la cerveza preferida Vicky Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida Que me sirvan otra cerveza que sea morenita y un vuelve a la vida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida No quiero superior ni clarita porque me saben bien desabrida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea vicky pero familiar La nombre, así es, y si no, que lo digan todos los que toman vicky Va al saludo en especial para mi cuñada Allá en los Estados Unidos A un restaurante siempre cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida Luego, luego que la saboreo, yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Luego, luego que la saboreo, yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Claro hombre, y si no que lo diga mi topadito Canin Ventura, que sabor tiene la Vicky compadre Rufino Luis, y si no que lo diga también Tarino López Allá en Ciudad Nesa No hay otra, como la Vicky, la preferida Para Vicky Romero A un restaurante siempre cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida A un restaurante siempre cuando yo llego pido mi cerveza de la preferida Luego, luego que la saboreo yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Luego, luego que la saboreo yo siento que vuelvo, que vuelvo a la vida Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Vente morena, vente conmigo, vente conmigo, vente a bailar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Nos tomaremos otra cerveza, no más que sea Vicky pero familiar Así es Y vamos a saludar Como no, aquí en Opetepet Al grupazo Contala Que también usa la Vicky Así es para todos En general Así como cuando llego A mí restaurante La bocada Pura Vicky Pura Vicky compadre Lo que lo diga Domingo Romero Y José Romero Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Tu cuerpo bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Tu cuerpo bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé Son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo Con todas las fuerzas de mi corazón Tu cuerpo bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Tu cuerpo bien sabes que yo te amo mucho Y toda la confianza yo la tengo en ti Uy, 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 uy Uy, 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 uy Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Y toda la confianza yo la tengo en ti Vamos a bailar al cumbión con los zapatos en la mano Vino el viejo ensalbatado y me dio un troco pizón Vino el viejo ensalbatado y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el acero que ya no venió y en este Me dio un pizón aquí en el caer que me hizo ver hasta cambiar Cuidado que me pisa bueno pues, cuidado que me pisa bueno pues Cuidado que me pisa bueno pues, cuidado que me pisa bueno pues Me gustaba la cumbión sin la parte y sin camisa Me gustaba la cumbión sin la parte y sin camisa Con cuatro velas prendidas, una botella de ron Una vieja bailarina que me hace y me dio quemona Mucho cuidado con el avión Cuidado que me pisa bueno pues, cuidado que me quema bueno pues Cuidado que me quema bueno pues, cuidado que me quema bueno pues Otra, sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va cayendo Ay la hojita, la hojita se va caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se malvita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va caer Ay la hojita, la hojita se va caer En la mar de toroquín En el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va caer Ay la hojita, la hojita se va caer Ay la hojita, la hojita se va caer Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con tus cuatro patitas Caminando ligero, con tus ojos parados Que parece la nena Ay la hojita, la hojita se va caer Y se va a la playa, con tus cuatro patitas Caminando ligero, con tus ojos parados Que parece la tela Tóqueme el dolor, muchachos, que tengo dolor Tóqueme el dolor, muchachos, que tengo dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo dolor Me mejoras, me mejoras, me mejoras Me mejoras dos, me mejoras dos Me mejoras dos, me mejoras dos Ay, ay, quiero mi coco Ay, mamita mía, caramba, yo tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo dolor Me mejoras dos, me mejoras dos Me mejoras dos, me mejoras dos 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 Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que esté fea Si me llamo, aunque no, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea, yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se me ve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se piensan a reír Pero hay ninguna que la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea Si me llamo, aunque no, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea, yo así la quiero Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, que esté fea Si me llamo, aunque no, aunque no creas Si me llamo, aunque esté fea, yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nueva predicción musical Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Súbele, súbele! ¡Ju, chu, 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 chu! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.